Municipalía. La información de tu alcance con Miguel Huertas. Estamos con Eduardo Castillo, miembro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ciudad Real, que forma parte de la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública a nivel estatal. Muy buenos días, Eduardo, y muchas gracias por recibir a los micrófonos de Radio Meseta. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Estábamos hablando de sanidad, de este programa de la sanidad en Castilla-La Mancha y de su funcionamiento, pero antes también nos gustaría dejar claro lo que son los tipos de sanidad que pueden existir y que existen actualmente en el mundo, cuál es el que hay en España. Hay básicamente tres tipos de sistema sanitario, por lo que nos comentabas. Sí, bueno, en los sistemas sanitarios existen los países que, por desgracia, no tienen sistema sanitario. Dentro de los países desarrollados podemos hablar a grandes rasgos de tres modelos. El modelo americano, que es el modelo liberalizado, en el que o tienes una cobertura que te la pagas tú a través de aseguradoras o tienen una sanidad para pobres, que es el Medicaid, que no da cobertura universal. Entonces, tienes que estar toda la vida pagándote. De alguna manera, para tener una sanidad completa necesitas un seguro. Para tener una cobertura sanitaria necesitas un seguro privado, que en función de lo que ingreses tienes más o menos cobertura. Esto es en Norteamérica, ¿no? Esto es en Norteamérica, el sistema americano. Sí. Y luego, en lo que se refiere a Europa, había otros dos tipos, ¿no? Me comentabas. Sí. En el entorno europeo, también así a grandes rasgos, hay dos tipos de sistema sanitario. Serían el sistema de seguridad social y los sistemas nacionales de salud. ¿Qué diferencia fundamental existe? Pues que el sistema de seguridad social es un sistema en el que la financiación es a través de las cuotas a los trabajadores. Y, generalmente, es un sistema en el que la cobertura sanitaria se hace a través de seguros, de concertaciones con seguros. Por lo tanto, no tiene un carácter... O sea, que vendría a ser el sistema que hemos hablado antes, el sistema vigente en Estados Unidos, pero gestionado por el Gobierno. Sí, una gestión pública y más amplia. Por lo tanto, es el que contribuye, es el que tiene derecho y ya. Efectivamente. La diferencia con el Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente, es que el sistema de seguridad social es menos solidario. El más solidario es el Sistema Nacional de Salud, puesto que está financiado a través de los presupuestos generales del Estado. Que es a través de todos los impuestos que pagamos entre todos, ahí se financia también la sanidad y cubre a todo el mundo. Efectivamente. Sin mirar a quién entra por la puerta del hospital. Al ser un Sistema Nacional de Salud... Este sería el tercero. Sí, financiado a través de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado, pues da una cobertura universal. Este es el que existía en España hasta el año 2012, que hubo un cambio estructural de sistema. El gobierno del PP ha tratado de reconvertir el Sistema Nacional de Salud, a través del Real Decreto 16 barra 2012, en un sistema de seguridad social. Ya que lo que hace es modificar y excluir a determinados colectivos... En este caso, los inmigrantes. En este caso, los... Que en Castilla-La Mancha, por lo que se... hasta lo que sé, creo que sí que se les atiende en los hospitales. Sí, en principio, bueno, aunque las medidas ahí están plasmadas en el Real Decreto y existen, pues en algunas comunidades no se han llegado a aplicar, por suerte. Porque, además, es que es falso que un emigrante no regularizado no tenga derecho a la asistencia sanitaria, porque él, con sus impuestos, él está consumiendo en el país o en la región en la que vive. Entonces, está... Está contribuyendo también a sus presupuestos generales del Estado, que los que financian las unidades. O sea, que esas medidas son totalmente injustas. Este Real Decreto también impuso otras cuestiones, como fueron el repago, que no el copago, puesto que copago ya había... De medicamentos. Y el copago a los pensionistas. Ajá. Lo que supone una cuestión muy seria y muy grave, puesto que el pensionista, que se supone que es una persona ya de edad, es el que más recursos sanitarios va a consumir. Con lo cual, están disminuyéndole también su poder salarial. Claro, su capacidad adquisitiva. Y, bueno, entonces, en España, a pesar del Real Decreto, sí que se mantendría actualmente un sistema nacional, un sistema universal. Vendría a ser el que funciona, a pesar de... Yo realmente no lo tengo claro. En principio, las medidas del Real Decreto 2012... Vendría a ser el que fue 50% de proyectos, lo cual la upload lo que fue. Yo realmente tengo que la validación, pues, grease rutina la videocam miners. Tanto me quedaba con Enfermullo. Y, bueno... Bueno, que活nt KÉ. Con era una historia del Real Decreto, me sorprende que no estaban denying estas empresas del Real Decreto. Y, bueno... No hacemos tantos corretos. Gracias. 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 Gracias.